Ornela ya comí en la mañana de Juan Domingo desde Córdoba. Bienvenida, Ornela. A esta compañera la conozco. Muchas gracias, Martín. Nuevamente, feliz Juan Domingo para todos. La verdad es que, bueno, ha sido una semana muy movida en Córdoba. Uno de los titulares que seleccioné para hoy, que me interesó mucho, fue... Sarsuera confirmó que adherirá al RIGI, que es este régimen de incentivo para las grandes inversiones. Donde se reunió con el grupo de entidades empresarias de Córdoba y sectores agropecuarios. El famoso G6, que está conformado por la Unión Industrial de Córdoba. La Bolsa de Comercio de Córdoba. La Bolsa de Cereales. La Cámara de Comercio. Y la Cámara Argentina de la Construcción de su Delegación de Córdoba. Donde no solo que ratificó su apoyo a RIGI, sino que también habló de la necesidad de generar políticas para reactivar el sector comercial. ¿Y por qué señalo esto y lo traigo acá? Porque ya se está hablando en algunos sectores sobre la posibilidad de un RIGI cordobés que implicaría proyectos mineros de cal para la industria del cobre. en el cual podría estar involucrada una gran empresa que tiene muchísimas décadas acá en el país y en la provincia que es Holcim. Que fue una de las empresas que yo señalé cuando estábamos hablando de los John Lewis de Córdoba. que es una empresa que tiene por costumbre tomar recursos naturales y que ya en malagueño había cerrado un camino para la explotación de piedra caliza. Así que estoy muy atenta a esto y sobre todo también ¿por qué uno, como cordobés, preguntarse cuál es la necesidad y el apuro de esto? sino que tiene que ver con el artículo 165 de este famoso RIGI que establece que cualquier norma que fuera en contra de este proceso o obstaculizara sería nula o de nulidad absoluta. Así que hay gran preocupación por cómo repercutiría esto en todo lo que es la situación ambiental en la provincia de Córdoba donde ya sabemos que se perdió el 98% de nuestro bosque nativo y nuestros recursos naturales debido al desarrollismo inmobiliario y a la extensión de la frontera agropecuaria. Así que es algo que me parece que es de total importancia traer acá a colación porque lamentablemente nosotros tampoco escapamos de la hegemonía comunicacional en la provincia. Y algo que también no comentaron los grandes medios en la provincia fue el paro docente del martes 6 de agosto que fue un paro histórico de los docentes de Córdoba de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y de SADOC también que son los docentes privados en la provincia que fueron nada más y nada menos que 25.000 docentes que marcharon por las calles de Córdoba y se dirigieron a lo que fue Casa de Gobierno. Estamos hablando de que fue una movilización histórica que fue un paro que tuvo un acatamiento del 70% y en capital del 80% mientras que algunos medios en Córdoba quisieron decir que fue 54% este acompañamiento. La realidad es otra. La realidad se pudo ver en las calles de Córdoba con esos 25.000 docentes movilizándose y también no menor el reclamo de los docentes jubilados que vienen peleando porque sus aumentos están diferidos. Es decir, que ellos los aumentos los perciben a los 30 o 60 días por lo cual también se presentó una carta abierta por parte de todos los docentes jubilados reclamando la eliminación de este diferimiento. Lo importante acá sería preguntarse cuál fue la respuesta del gobierno de la provincia de Córdoba. Y en este sentido, ayer yo le dijo nada más y nada menos que no va a negociar, que no va a haber paritarias hasta que los docentes no les piden disculpas por los insultos recibidos. Y donde incluso se rumorea que la provincia quiere extender las negociaciones recién para el mes de noviembre. De no mediar una nueva convocatoria, la UEPC va a llamar a todos sus delegados y no se descarta que podamos tener un nuevo paro para el mes de agosto, para fines de agosto. Lo cierto es que por otros medios también trascendió que este lunes a través del secretario general de la Gobernación, David Consalvi, se podría presentar una nueva propuesta paritaria el lunes a los sectores docentes en la provincia. No menor, también se conocieron datos, ¿no?, que tienen que ver con el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba que fueron totalmente alarmantes y que deslindan una situación que se está viviendo en la provincia. Y que tiene que ver con que, por falta de recursos, en tres de cada diez familias en Córdoba, uno de sus integrantes no pudo acceder a los alimentos, pasó hambre y no tuvo ninguna posibilidad de acceso a los mismos, donde también se destaca que el 57% de los hogares no pudo acceder durante julio del 24 con plenitud de la canasta alimentaria del 25% de los que sí pudieron acceder por sus propios medios, únicamente un 25%, mientras que otro 74,7% lo tuvo que hacer con alguna ayuda de los programas estatales. Y por último, en nueve de cada diez hogares los pordobeses tuvieron que financiar alimentos con tarjetas de crédito o pidiendo dinero prestado. ¿Nueve de cada diez? ¿Tenés una cifra comprobada? Sí, están publicadas todas estas cifras en este nuevo estudio que presentó este Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Minoristas de la Provincia de Córdoba. Ahora, ayer yo no venía como un peronista digamos moderno o de avanzada o más emparentado con los momentos más brillantes de Néstor y Cristina y se ha convertido en una especie de socio ideológico de Milley con todas esas medidas. Yo creo que eso tiene que ver también todos estos discursos que se sostienen alrededor de Charjora y lo que él quiere que la nación considere tiene que ver también con un hermetismo que hay en la provincia de Córdoba para dentro de la provincia de Córdoba donde muchas veces lo que sucede acá no se da a conocer a nivel nacional y que incluso es algo que repercute y se refleja totalmente en la legislatura de Córdoba. Hay que tener en cuenta digamos que hoy la legislatura es una mera escribanía donde no hay discusión donde no salen los proyectos o los pedidos de informe que se le hacen al Ejecutivo y lo cierto es que si hablamos de números y de cifras la provincia está totalmente quebrada y realmente es un modelo que está mostrando una crisis institucional y que lo que a lo mejor en sus inicios tenía que era una gran política social hoy está totalmente perdida y eso se ve con la situación de indigencia que tenemos en la provincia de Córdoba que supera incluso la media nacional y que como te digo son cifras que se rescatan de acuerdo a relevamientos que se hacen de personas que a lo mejor estando en situación de calle reciben ayuda de algún programa de la municipalidad o la provincia pero también hay muchas otras calles o personas que no son relevadas por lo cual las cifras concretas nunca están y de hecho cada vez que al Ejecutivo se le hace un pedido de informe y esto ya lo he comentado en programas anteriores cuando tienen que rendir las cuentas de inversión hay un 37,7% de números que no está rindiendo la provincia de hecho se gastan 13.000 millones de pesos en publicidad y hoy por hoy el gobernador no quiere discutir una paritaria docente teniendo en cuenta el carácter alimentario que tiene el salario de los docentes y ni hablar de la infraestructura que también hace bien a lo que es el trabajo docente de hecho también ha salido publicada la cifra por cada alumno la provincia aporta 9.262 pesos en infraestructura lo cual es totalmente irrisorio el presupuesto de infraestructura en las escuelas cayó un 46% si hablas de la deuda pública lo cierto es que el gobierno tuvo que emitir títulos por 120.000 millones de pesos porque no había contemplado el aumento de su deuda pública de acuerdo a la inflación y a la evaluación Ovaldo Cacela te quiere hacer una pregunta hola Ornela recién no sé si me lo perdí o no lo tuve claro cuando decís que se reunieron el grupo de los seis en Popes Económicos de la provincia ¿está la industria automotriz ahí adentro también? no no está la industria automotriz ¿y qué dice la industria automotriz con respecto al rigging? por ahora no se ha expedido teniendo en cuenta que esto se publicó prácticamente hace 48 horas así que hay que estar atentos a ver qué es lo que sucede por parte de los otros sectores productivos de la provincia ahí me llama la atención porque en un diario de San Juan dicen que hubo un plenario una reunión muy importante de la industria automotriz encabezada por Renault sobre todo donde tienen unas expectativas muy promisorias de la reactivación y todo eso que va contramano con un número de patentamiento de venta de cero kilómetro de todo pero bueno ¿qué pasa? ¿qué se percibe en una industria tan importante en la economía de Córdoba con la la industria automotriz? y la verdad es que a ver no hay industria en la provincia de Córdoba que no esté atravesando una situación crítica particularmente lo que es la industria automotriz no la vengo siguiendo específicamente pero sí ha proyectado grandes crisis y caídas en el sector bueno y como dato también para aportar a la situación de Córdoba el diario de Río Cuarto habla de que el municipio en el primer semestre ya tiene un déficit de mil novecientos dieciséis millones de pesos primer semestre y ya tiene dos mil palos abajo la verdad es que no es algo que me sorprenda de hecho también lo que es la situación de pobreza de Río Cuarto también ha aumentado exorbitantemente de hecho todo el tiempo hay publicaciones pidiendo donaciones de alimentos para ollas populares la verdad es que Río Cuarto no está escapando de la situación provincial y hay que tener en cuenta que también se han dado aumentos que son exorbitantes acá en la provincia como lo que es el transporte que tiene un aumento del trescientos sesenta y tres por ciento si hablamos de lo que es la luz un trescientos sesenta y siete por ciento ecogas que es el gas que recibimos todos nosotros un trescientos sesenta por ciento y el agua un ciento setenta y cinco por ciento entonces la verdad es que no hay quien hoy en la provincia le pueda estar haciendo frente digamos a estos aumentos exorbitantes ahora yo no sé hasta cuándo va a seguir esto porque la gente no puede vivir con déficit y además me pregunto yo por qué Quintela puede hacer mantener las tarifas bajas y ninguna otra provincia tan poderosa como Córdoba no lo puede hacer parece una cosa rara yo a veces creo que no es que no se pueda hacer sino que no hay voluntad política de querer hacerlo y como les vengo comentando siempre es algo que que se viene visibilizando siempre en la legislatura de la provincia que hoy está convertida en una mera escribanía donde cada vez que la oposición solicita pedidos de informe ya sea del sistema penitenciario ya sea de los números que está manejando la provincia hay un total hermetismo al respecto de eso como lo decía la persona sube el caballo por la izquierda y baja por la derecha en cambio Quintela sube por la izquierda y baja por la izquierda es un tipo coherente y tanto es así que soluciona su problema poniendo el chacho en circulación eso es un acto muy muy importante por más que lo quieran bajarle el precio el hacer valer su propia moneda es un acto muy muy importante de soberanía provincial quiero Valdo agregar un dato por ejemplo referido a Metrogas del primer trimestre del 2023 la rentabilidad o sea la ganancia sobre inversiones sobre actividad fue del 2,3% primer trimestre del 2023 el primer trimestre del 2024 la ganancia la rentabilidad fue del 74,3% se dan cuenta la magnitud la diferencia del 3% al 74% del 2,3% al 74,3% fantástico Artemio López publicó un gráfico hace ayer o antes de ayer donde marcan los niveles de la variación comparado del 23% con el 24% y ese te dan cuenta es donde te están diciendo te estamos afanando porque todo lo que es servicio se ha disparado de una manera incontrolable son todos negocios no existe en ningún lugar del mundo esa rentabilidad no existe tampoco en los alimentos en nada ¿no? como se fueron es un robo directamente hay un saqueo ¿no? hay un saqueo no solo de los recursos sino del crédito y también digamos de la gobernabilidad de las personas ¿no? de la habitabilidad de las personas es un saqueo y claro si te están obligando a usar los ahorros para comer no es que usan los ahorros para irte si le quieren sacar los dólares pero el 90% de la gente no tiene dólares bueno pero los que si están los que tenían los ahorros los que están gastando para comer para pagar los gastos diarios no a ellos no les importa les importa hacerse de los dólares guardados es una locura y toda la vida desde que éramos chiquitos nos enseñaron que el ahorro era la base de la fortuna y de que teníamos la libretita que íbamos al correo nos ponían la estampilla y todo eso y ahora temor pero eso era un mundo peronista ¿no? un mundo claro bueno eso es la diferencia no un mundo capitalista extremo como este pero no solo eso porque creo que también va más allá del ahorro hay muchas familias que a lo mejor ya han liquidado todos sus ahorros y hoy también lo que es la financiación con tarjetas de crédito para lo que son supers o servicios hablo particularmente de la provincia de Córdoba ha cambiado en el súper para poder usar una tarjeta de crédito muchas veces tenés aumentos que son superiores al 30% para usar cualquier tarjeta de crédito al hacer una compra entonces es una locura me decía Pepe Sbatella que mucha gente va a pagar los servicios y como no le alcanza se han abierto casas de préstamo usurario de dinero para que la gente pueda pagar las facturas al lado de las oficinas de los servicios así que la gente quiere ir a pagar no le alcanza entonces va a un local de ahí media cuadra y saca un crédito claro préstamo ya con unas tasas de interés exorbitantes sí digamos usureras ¿no? el viejo usurario y están pululando las casas que compran oro por ejemplo sí la gente se desprende de todo lo que sea alhajas oro y gran negocio y bueno esta es evidente la campaña que hay en televisión de eso de vende tu joya vende cosas y sacarle los anillos viste y están y están liquidando las cosas y hay toda una campaña eso se marca cómo está la sociedad cuando la sociedad está mal empieza la venta de oro a funcionar la compra de oro Ornella muchísimas gracias por tu informe duro pero mejor saber que no saber siempre puedo decir algo más antes de irme no quería dejar de visibilizar nuevamente y darle continuidad la realidad es que pareciera que se habría solucionado pero no los trabajadores de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba están pasando una situación de extrema gravedad donde incluso hay aprietes o donde se les ha pedido a ciertos delegados las cabezas de ocho compañeros con nombres y apellidos esto lo denunció el delegado de prensa Dante Leguizamol representante de la intersindical así que bueno no quería dejar de mencionarlo porque tiene que ver no con las voces disidentes de la provincia de Córdoba ¿de qué orientación es la rectoría de la universidad de que dependen los medios? ¿de qué orientación política es? la orientación política la verdad es que está bastante difusa pero es John Borreto que es un licenciado en ciencias económicas contador que ha estado en la federación universitaria incluso pero bueno todo pareciera indicar que acompaña al ámbito nacional por así decirlo de alguna manera más nacional que el legislatismo es hombre de Schiaretti o no? no 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 o sea más a la derecha de Schiaretti todavía sí ah la pelota bueno detrás de la sierra ya se puso detrás de la sierra bueno y no menor con esto cierro y lo tiro también se conoció y hay una denuncia ¿no? porque aparentemente en la fábrica militar de Río Tercero tuvimos una visita sobre la cual hay total hermetismo del departamento de defensa de Estados Unidos así que bueno hay que ver qué quieren hacer en la provincia y están queriendo no reactivar lo que es la parte de metal mecánica que antes tenía que ver ¿no? con la elaboración de proyectiles y fabricación militar así que si esta fábrica termina siendo sociedad del Estado sociedades anónimas les da el pie ¿no? para que puedan ingresar como accionistas ahí se hacían proyectiles de artillería ¿no? claro pero esos proyectiles de artillería luego de la explotación a mediados de los 90 se dejaron de producir y es más los llamativos que incluso esos trabajadores que ya estaban desvinculados se los está empezando a llamar de a poco ya que son los únicos que tienen conocimiento para todo lo que es metal mecánica bueno fabrica para Ucrania puede ser alguna fabricación de militares pasa a depender de Estados Unidos ahora así que en serio así que y ya vieron el tema del CONAE del satélite ese que descubrió el derrame de petróleo de un barco que naufragó en Filipinas no sé en dónde un petrolero y él uno de los nanosatélites argentinos de observación así es espacial detectó la mancha de petróleo a los dos días tenía la fuerza aérea de Estados Unidos y qué sé yo la interespacial de la galáctica de no sé dónde recorriendo la CONAE y poniéndose al tanto de qué carajos son esos satélites de mierda que tenemos dando vuelta y quién se le ocurre hacer en País Bananero tener satélites propios atente a eso también atente al ingeniero pesado bueno muchísimas gracias Ornella muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos un cariño a los papis que se le ocurre